Vamos a decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es el mundo González. Ganamos y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos. Ganamos y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Gracias.